Información que se desprende de las redes sociales. Raúl Vaz con nosotros ya. Raúl, bienvenido. Katherine, buenas noches a ti a todos los que nos están viendo. Pues señores, ya llegamos a lo que es casi la segunda mitad de diciembre, por lo tanto el año ya está terminando. Y empezaremos a ver en los próximos días lo que más marcó en las redes sociales durante el año. Y pues bueno, el día de hoy empezaremos a hablar de quiénes fueron los nuevos integrantes, al menos en Twitter, en el último año. Y pues bueno, llegó Barack Obama, que si bien ya tenía su cuenta oficial, que era Barack Obama, llegó también como potus, que ya es su cuenta personal, en la que claramente empieza a mostrar un lado aún más humano de lo que ya nos llevaba mostrando el presidente de los Estados Unidos desde su campaña, ambas campañas, la del 2008 y la del 2012. Pero bueno, otra persona que llegó a Twitter y que sorprendió mucho, sobre todo por todo el escándalo que ha generado alrededor del mundo, fue Edward Snowden, que sin lugar a dudas ha conmocionado, sobre todo las agencias de inteligencia alrededor del mundo, difundiendo todo tipo de información que en algún momento era confidencial y que, bueno, pues hoy ya es pública. Snowden llegó a Twitter de una forma bastante creativa, diciendo, Now you can hear me, ahora ya me pueden escuchar. Y pues bueno, todavía, a pesar de que muchos dicen que Twitter está en decadencia, todavía vemos personas que siguen entrando. En el 2014 vimos a Bill Clinton y pues bueno, este año vimos a Potus, a Barack Obama y a Snowden. Esperemos que sigamos viendo a muchas más personas central y a formar parte del debate que se arma todos los días y con cualquier suceso. Y pues bueno, el día de mañana veremos cuáles fueron los sucesos más importantes y los que más revuelo causaron en las redes sociales. Y pues bueno, Katherine, esto fue todo aquí en Enfoque 2.0 por Enfoque Final. Soy Raúl Vaz. Muy buenas noches. Muy buenas noches Raúl, muy bien, haciendo balance de cómo ha sido este 2015 también en el mundo 2.0. Buenas noches.